¡Hola! ¿Cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo video Aquí con toda la actitud, con todas las energías del mundo Edgar Sin nuevamente ha regresado a Minecraft El día de hoy, lluvia de meteoritos en Minecraft Dale like y suscríbete en este momento Para ver la más épica lluvia de meteoritos Y cómo se termina Minecraft Ahora sí ya me acordé de lo que vamos a hacer, ¿no? Es muy importante que presten atención Porque esto definirá el futuro de Minecraft Voy a comenzar enseñándoles la ciudad Después de una pequeña lluvia de meteoritos Yo estaba jugando de repente, pum, 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 pum Lluvia de meteoritos, me salvé, me salvé Estoy vivo, les voy a mostrar cómo quedó la ciudad Y dicen que va a volver una segunda lluvia de meteoritos Pero para eso nos vamos a preparar Vamos a hacer un búnker, vamos a juntar las herramientas necesarias Y vamos a intentar sobrevivir Recuerda, tengo tres videos de Minecraft en mi canal Llevo muy poquitos desde el cuarto Y sin más que decir, vamos a por ello Ahorita en este momento, justamente ahorita Estoy en modo creativo para enseñarles todos los destrozos Que causó el meteorito Siguen cayendo Ok, no, 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 está un poco más tranquilo Pero fue una locura Yo cuando vi esto dije ¿Qué voy a hacer con mi vida? ¿Qué va a pasar? ¿Saben qué hice? Me fui y me oculté abajo de la tierra Me metí a una cueva Y de ahí yo ya no salí, hermano De ahí yo ya no salí Yo me quedé ahí Y pues bueno Estoy vivo Que creo que eso es lo importante Pero creo que la ciudad Sí está un poco destruida Sí está bastante destruida Creo yo Y es una locura en verdad Y ahora sí Vamos a iniciar esta aventura Me he puesto en modo supervivencia Porque eso es lo importante Sobrevivir Antes de que lleguen los meteoritos Y eso es muy importante, ¿no? Tenemos que prepararnos Ahorita prácticamente Pues sí tengo algunas cosas, ¿no? Porque para los que fueron a ver el video De lluvia de ítems Sabrán que hubo una lluvia muy fuerte De absolutamente todos los elementos Que pueden existir en Minecraft Para empezar, para empezar Lo básico, ¿no? Picar un poquito Ah, no Ah, sí, sí tengo hecha Ok, para empezar Vamos a agarrar un poco de madera Obviamente voy a hacer un cofre Voy a guardar todos los elementos Que no necesito Porque quiero iniciar muy básico, ¿no? Quiero iniciar muy básico Tengo que armar mi búnker Antes de que llegue La lluvia de meteoritos Que tengo un poco de miedo Con lo que les enseñé al inicio Vean, de hecho aquí aún hay Bloques que fueron de la lluvia pasada Que les digo que estuvo muy loco esa lluvia Pues ya tengo para la cama Así que voy a hacer dos cofres Y lo que suceda de ahora en adelante Marcará nuestro destino Todo eso se va a quedar aquí Me vine a una zona Donde no estaba destruido Por los meteoritos, obviamente He puesto todos los elementos Con los cuales yo no me voy a quedar Aquí están prácticamente todos Yo me voy a quedar con este Este, este, este Cuatro Y con este, cinco Estoy preparado para lo que venga Para lo que necesite El carbón creo que lo puedo conseguir muy fácil Y el encendedor O pedernal que está aquí Tal vez no lo llegue a necesitar tanto Así que Estoy preparado para armar mi búnker Y sobrevivir Dicen que el apocalipsis llega Cuando ya vaya a ser como un poquito noche Así que me voy a preparar súper rápido Yo creo que lo más importante ahorita Es llevarme esta mesita de crafteo Ahora, tengo que buscar una locación Que sea muy buena Para quedarme Y que esté un poco abajo de la tierra Creo que el material más resistente En este momento Va a ser lo que es La piedra Y ya, con eso Con eso va a ser más que suficiente Para salvarnos Para cuidarnos De esto Que se aproxima También voy a ocupar antorchas Para estarme alumbrando ¿No? Porque luego no veo nada Y les digo Ustedes ven y me dicen Yo no veo nada Y sí les creo Sí les creo Porque sé lo que es No ver nada en Minecraft Se pone bastante oscuro ¿No? Se pone bastante oscuro Y eso no es nada genial Vean eso Ya tengo 64 de piedra Y por acá tengo 50 Entonces ya estoy totalmente preparado Literalmente me acabé el pico Y también me encontré Con una mina Que lo más probable Es que haya hierrito ahí abajo Pero Ahorita Lo que me voy a concentrar Es en hacer el búnker Porque la verdad Tenemos que estar preparados Para cuando venga El fin del mundo Lluvia de meteoritos Conmigo no se metan Conmigo no se metan Brothers Ahora Es muy importante Para un fin del mundo Para poder sobrevivir Necesitamos bastante carne Y eso Va a ser Lo que voy a hacer ahorita Pochito Pollo Que loco No puedo agarrar el caballo Porque no tengo una silla De montar Lamentablemente Ok ok Tenemos que apresurarnos Se está llegando la hora Se ve peligroso Creo que tengo bastante comida Para sobrevivir Algunos días Abajo de la tierra Porque El fin del mundo Como les digo Por 400 millones de veces más Me acabo de intoxicar Por comer pollo crudo Un poquito más de carne Obviamente Pum Ahí está Creo que esta es una buena zona Para empezar a hacer el refugio ¿Por qué? Porque aquí hay agua Y creo que eso es bastante útil Aunque creo que mejor me voy a subir aquí arriba Y voy a utilizar todos estos bloques Para hacerme una casa hacia abajo Si, si, si Aquí la voy a hacer Aquí va a estar el bunker Para sobrevivir a este fin del mundo Para eso es muy importante Iniciar con una pequeña mesa de crafteo Luego procedemos a hacer algunos palitos Luego después de esos palitos Hacemos Una pala No va a ser un bunker muy grande Les voy diciendo ¿No? Les voy diciendo Va a ser un bunker medianito No tan grande Obviamente tengo que sobrevivir Y tengo que tener Los recursos necesarios Para poder sobrevivir Y eso también es bastante importante Me acabo de dar cuenta de algo Es de noche Pero tranquilos Tranquilos Tal vez no pase nada Tal vez sí Y me voy a arriesgar Me voy a arriesgar A construir la casa Durante esta noche Para poder estar listo En cualquier momento ¿No? En cualquier momento puede pasar algo Así que debemos de estar muy preparados Para esto Una camita Dormimos ¿Escucharon eso? Se acaba de escuchar Un sonido muy extraño Y ese fue el mismo Que cuando inició La lluvia de meteoritos Así que me voy a apurar Me voy a apurar Me voy a apurar Me voy a apurar Vamos Tenemos que salvarnos De esta lluvia de meteoritos De este fin del mundo En Minecraft Que eso es muy importante Varias capas De seguridad A todos lados Ahorita les voy a mostrar La parte de adentro Del bunker Creo que el bunker Es una de las cosas Más importantes Para sobrevivir En un apocalipsis ¿No? En un fin del mundo También Eso es bastante importante Y vamos a hacer esto Pum 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 Varias capas de seguridad Como pueden ver Aún tenemos ahí Y ya Tenemos varias capas de seguridad Eso es muy importante Y estamos listos Para lo que venga Me voy a meter Ahora el trabajo Va a ser como me meto Ok No pasa nada No pasa nada Ya lo tengo Ya lo tengo Cualquier bunker Tiene su puerta Trunfal Así que es momento De cerrarla Esperar lo peor Prepararnos aquí adentro Y ahora si viene lo chido Obviamente Ahorita que llueva Les voy a mostrar un poco Pero este es el bunker Eso es lo que he construido Tiene muchísimas capas arriba Y eso es lo importante No es lo importante Espero que un meteorito No vaya a destruir Todo nuestro bunker Porque eso Si resultaría Muy Pero muy mal En verdad Eh Toquecitos finales Al bunker Estamos listos Nada más estoy esperando Que se escuche Y ver Que sucede Porque Estamos preparados Para lo que venga Obviamente Obviamente No puede faltar Un hornito Para ir procesando Absolutamente Toda la carne No se cuanto tiempo Me vaya a quedar aquí Que tal que luego Cae un tsunami Que tal que luego Se abre la tierra Que tal No 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 Ni siquiera Quiero pensarlo Pueden pasar cosas muy feas He creado He creado un escondito Un poco más abajo Por seguridad Porque Realmente Esto puede salir Muy mal O sea Literalmente Es sobrevivir A un fin del mundo En minecraft Todo en orden Estoy preparado Ahora si Lo que tenga que venir He construido El mejor bunker Creo yo Ustedes califiquenlo Del 1 al 10 ¿No? ¿Cuanto le ponen A este bunker? ¿Voy a ser un poquito Más profundo El bunker? No Creo que ha llegado El momento Los meteoritos Han llegado No No puedo creerlo Pero bueno Estoy preparado Estoy preparado No, no, no El bunker El bunker Creo que lo perdí Creo que perdí el bunker No Está sobreviviendo Está sobreviviendo El bunker Eso es muy bueno Ahora me hacen falta Unos botines Y creo que sí a gusto Perfecto Botines a la orden Estoy preparado Para salir A el mundo Y ver la lluvia De meteoritos Ah, no Puede salir un poco mal Es el momento ¿Están preparados? ¿Están preparados? Vamos a salir Ah, es de noche Es de noche Ok, vamos a dormir Súper rápido Ahora, 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 ahora Ahora, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Corre, corre Edgar Ey, no ¿Qué les dije? ¿Qué les dije? No Uno Ah, no Uno literal al lado de mí Un meteorito ha caído Al lado Ey, qué onda Qué onda Qué onda Qué onda Vieron eso Vieron eso Vean allá al fondo Recuerdan cuando andaba por aquí Y eso estaba solito Solito, solito, solito Solín No manches Me acabo de caer un meteorito encima Me acaba de caer un meteorito encima Qué loco Vean, acaba de caer un meteorito aquí Me voy a volver a meter a mi búnker Al lado de mi búnker Acaba de caer otro meteorito Allá enfrente, miren Miren acá enfrente Miren, miren, miren eso Uh, a ver, a ver Oh No Qué picardo Quiero ver si mi búnker sobrevive Absolutamente todos estos impactos Así que vámonos, vámonos, vámonos Doble, doble por si las dudas ¿No? Doble por si las dudas Estamos aquí adentro Estamos aquí adentro Esperando lo mejor Que se calmen los meteoritos Y salir a ver Los estragos que dejó ¿No? Ya sé, para llamar la atención De un meteorito Me voy a poner arriba de la casa A ver si no es una mala idea, eh Vamos a calar mi búnker Espero funcione Y que pase lo que tenga que pasar No Cuánto tiempo ha transcurrido Casi nada Desde que empezó la lluvia de meteoritos Y vean Cómo está Minecraft Cómo ha terminado Y cómo va a terminar No lo sé No lo sé Tengo miedo Ve el meteorito ¡Oh! ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¡Oh! ¿What? ¿What? Creo que no fue muy buena idea Invocarlos, eh Creo que no fue muy buena idea Invocarlos Eso es un hueco gigante Al lado de mi casa ¿Ok? ¡No! ¡No! Rápido, rápido, rápido Come, 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 come Vámonos, vámonos, vámonos Bajo tierra, bajo tierra ¡Corre, corre! Mi búnker ¡Oh! ¡Mi búnker sigue intacto! Soy el mejor constructor de bunkers del mundo Llámeme Yo construyo el suyo ¡Uh! De la que nos hemos salvado En serio Llámeme Yo construyo su búnker Sin más que decir Creo que hasta aquí voy a dejar este video Me creo muy afortunado En verdad Por haber sobrevivido A Un apocalipsis Al fin del mundo A lluvia de meteoritos En mi búnker, ¿no? De hecho agarre mi plano, ¿no? Si quieren intentarlo Sobrevivir a la lluvia de meteoritos Copéenlo, ¿no? Copéenlo Es muy fácil Es de piedra Así que nada Dale like a este video Suscríbete ahora mismo Y siganlo en todos lados Recuerda sus videos De lunes a domingo A las 11 de la mañana Y ahora sí ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!